Provincia de Santa Fe. Europa, tambores de guerra, the world, Europe. ¿Qué pasa con Europa y la guerra? Mirá, Luis, ¿te acordás que hace un par de semanas hablamos de... ...que en Europa hablaban de la guerra híbrida? Y de esa manera, la verdad que estar hablando en Europa, que la Unión Europea, que los países europeos, utilicen esa expresión en un continente que ya ha vivido en carne propia, no se menciona livianamente esa palabra. Eso se decía cuando estaba dándose, que todavía continúa, la tensión migratoria entre Bielorrusia, donde está ahí el último dictador de Europa, que se llama Lukashenko. ¿Te acordás que los invitaron a ir a Bielorrusia para pasar de ahí a Europa y entrar al resto del continente? Bueno, eso ha generado una crisis humanitaria, migratoria, y ahí empezaron a hablar de guerra híbrida. Lo que yo te estoy diciendo ahora y lo que estoy compartiendo con ustedes está escalando y tiene que ver con algo mucho más concreto. Mirá, hace un par de horas, el que era actor, que ahora es presidente de Ucrania, de Ucrania, un país ahí no más, de Bielorrusia, frontera con Rusia, y ahora es el presidente, era un cómico. Quizás le hubiese gustado en este momento seguir su carrera de cómico. Acaba de decir que él como presidente recibió la información de que, escuchá, el 1 o 2 de diciembre va a haber un intento de golpe de Estado contra su gobierno. No señaló a los rusos, pero habló indirectamente de esa participación. Y esto es una escalada en la posibilidad de una guerra en Europa. ¿Por qué? Porque Vladimir Putin puso en la frontera con Ucrania, país al que ya le comió territorio en los últimos años, 114.000 soldados. ¿Lo hizo hace un par de años? Sí, pero en esta oportunidad, tanto la CIA como la Casa Blanca, como la Unión Europea y la OTAN, que es esta alianza militar, que hace muchas décadas se creó para frenar el avance de la Unión Soviética sobre Europa, están diciendo que creen que la guerra podría ser en fin de enero o comienzos de febrero. Si vos me decís, digo, la verdad que parece ciencia ficción lo que te estoy diciendo, pero esto es lo que están advirtiendo los diferentes países europeos, y tal es la escalada que el propio Vladimir Putin hace un par de días les dijo a los europeos y a Estados Unidos, ustedes vinieron con superbombarderos a 20 kilómetros de mi frontera y lo que ensayaron fue un ataque nuclear contra mi país. La verdad, Luis, es que en este intento de post-pandemia que vive el mundo, hay muchas placas tectónicas que se están moviendo, hay muchas situaciones de posibles conflictos, pero este es el que por ahora más cercano parece. Yo no sé qué es lo que va a pasar a fin de enero, que sería el invierno en Europa, pero esto es lo que están advirtiendo, tanto los rusos como los europeos, está llegando cada vez más armamento de Estados Unidos a Ucrania. Hace un par de días Macron llamó a Vladimir Putin y le dijo, mira, si vos entras en Ucrania, nosotros la vamos a defender. Un general británico dijo también, nos tenemos que empezar a preparar para una guerra con Rusia. La verdad es que es de un nivel de locura lo que se está dando a nivel global de irresponsabilidad y de volatilidad que por el momento supera una película. Lo terminé de decir claramente, de irresponsabilidad. Hay vidas, hay un mundo que está pendiente de una decisión, de un par de presidentes, un par o varios más. Además, digo, pero tampoco vale esto de la paz, tampoco vale la paz, tampoco vale vivir en un mundo civilizado. Tanto es el negocio de la guerra, la guerra da tantos beneficios. Bueno, contame la tragedia del Canal de la Mancha. ¿Por qué se culpan entre Gran Bretaña y Francia? Estamos hablando que es el canal que separa justamente estos dos países. En la parte más angosta tiene más o menos 33 kilómetros de distancia, ¿no?, entre país y país. Está la desesperación de muchos inmigrantes que vienen de África, de Asia, algunos, que recalan en Europa, llegan a Francia y buscan un destino mejor en la Gran Bretaña, fuera de Europa hoy, ¿no?, después del Brexit. Y está la desesperación que incluso se ha prohibido del lado de Francia que se vendan en toda esa zona los kayaks, porque la gente se tira al mar como puede. Hay patrullas de ambos países supuestamente controlando, pero bueno, sí, se culpan unos a otros porque Gran Bretaña le dice a Francia no estás poniendo todos los recursos necesarios, Gran Bretaña le dice lo mismo a Francia. Bueno, y el tema es que muchas veces cuando son encontrados esos inmigrantes en un bote, si vos vieras la imagen de ese bote todo pinchado, murieron finalmente 27 personas, había mujeres, había niños, había mujeres embarazadas, la verdad que era lamentable. Y todo eso también como la guerra genera un negocio, porque esa gente paga lo que no tiene para que los crucen y hay un mercado negro sobre ese tema. Bueno, es una realidad y el Canal de la Mancha en el último tiempo se ha vuelto un lugar de cruce mucho más importante. Muchos de los migrantes que intentan llegar a Gran Bretaña es porque tienen algún familiar viviendo en las islas. Así que bueno, otra vez la tragedia, digamos porque nos enteramos, porque ese bote, esos restos de bote, alguien los vio. Es uno de los lugares más transitados, pero ocurren estas tragedias. Bueno, lo veíamos en el Mediterráneo, ahora en el Canal de la Mancha. Sí, y lo vemos en el límite entre Bielorrusia. Bueno, claro, lo que pasa es que esa... Sí, pero eso es diferente, Luis, porque lo que está diciendo Europa es que la crisis migratoria y humanitaria con esas 5.000 almas muriéndose de frío, casi sin comida, están entre los militares polacos porque está la situación de tensión en esa frontera que Gran Bretaña envió soldados de refuerzo a los 15.000 soldados polacos. Lo que están diciendo es que Bielorrusia hizo la propaganda de que podían, vía Bielorrusia, cruzar a Polonia y de ahí al resto de Europa para crear esa situación de tensión. La pregunta es, ¿para tapar otra situación que pueda venir? Exacto. No lo sé. Bueno, terminamos con Sudáfrica. ¿Cómo es esto? ¿Qué se detectó? Todas las semanas, todos los meses hay un nuevo coronavirus. Bueno, lo que dicen es que esta es la variante, por lo que se sabe hasta ahora, más preocupante, de alta peligrosidad por el contagio. Todavía hay muchas preguntas abiertas, si las vacunas sirven, si no sirven, qué proporción de muerte puede ocasionar. Pero es tal la repercusión y el impacto de esta variante que han encontrado en Sudáfrica que ya hay muchos países europeos, incluso Estados Unidos, que empiezan a prohibir viajes de ese continente a Europa y a los Estados Unidos. Y atención con esto que te voy a decir, porque siempre nos preguntamos en aires, es algo que compartimos, y la pregunta es, ¿quién está ganando esta maratón de la pandemia? ¿La vacunación o la mutación? Y por cómo estamos tratando esta pandemia, donde la política se impone con un pensamiento tan poco solidario hacia el otro, claramente se sigue imponiendo la mutación porque no todo el mundo está vacunado. Y en el Washington Post, hace horas nada más, el primer titular es de la Organización Panamericana de la Salud diciendo, atención las Américas por el contagio de esta cepa y por cómo esto, por lo que vemos en Europa, cómo puede repercutir en nuestro continente. Digo porque tanto en Estados Unidos como acá está todo el mundo muy relajado, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué nombre le pusieron a la cepa? Mirá, tiene siglas, B1-1, todavía no tiene nombre. Dios mío. Vos sé que eriza la piel pensar que si no es la Delta, fue la Manaos, en su momento ya no sé más, no para esto. Bueno, lo que pasa es que los expertos te dicen, por ejemplo, Irlanda es uno de los países que ha vacunado al 90%. Ese 10% que falta sumado con la Delta hace que la cosa se te ponga patas para arriba. Europa hoy está viendo los bloqueos. Entonces, bueno, ahora se suma esto, pero esto tiene que ver con esta política de que muchos se han guardado las vacunas, de que muchos dicen la pandemia terminó y que estemos vacunados no significa que no nos podamos contagiar. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con la mala información porque se usa políticamente. Un lujo, como siempre. Abrazo grande, Andrés. Abrazo, buen fin de semana. Nuestro analista internacional, la posibilidad de tenerlo con tanta claridad, Andrés Repeto. Colón, ¿por qué pierde? ¿Por qué gana? Porque pierde.